Oración de la mañana del día de hoy, miércoles 16 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bondad, por tus bendiciones, por el aliento de vida. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, Señor, confiamos en tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Te pido que derrames de tus bendiciones a todas las personas que están escuchando este audio. Recibe, Señor mío y Dios mío, toda la honra y toda la gloria. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te pido, Señor, pongas palabras de agradecimiento en mis labios, y no permitas que olvide todas las bendiciones que derramas a mi vida. Te pido, Señor, que habites en mi vida y moldees más y más mi carácter. Quita de mi boca toda palabra deshonesta, y de igual manera te pido, me libres de la lengua mentirosa y de todo engaño. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librará de toda trampa que el enemigo sagazmente haya atendido para planear mi tropiezo. Gracias también te doy, Señor mío y Dios mío, por el perdón, mediante el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre nuestro, por tu gracia y tu gran perdón. Como dice el Salmo 32, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Asimismo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido nos guíes y nos lleves de tu mano poderosa, y así poder cumplir el propósito planeado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1.4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén, Señor. Señor, te pido que me limpies de todos mis pecados, como dice el Salmo 51.2 Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es, Señor. En el nombre de Jesús te pido, me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, como lo dice tu poderosa y bendita palabra en Primera de Juan 1.7 Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido igualmente que bendigas este medio, Padre, en el nombre de Jesús. Señor mío y Dios mío, te pido que bendigas a cada persona que escuche y vea este video, que toques los corazones y que salves a cada una de las personas que llegue a escuchar esta oración, Padre, cumpliéndose así tu palabra en Santiago 5.20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y curirá multitud de pecados. Amén. Aleluya, Padre. Te pido recibas esta oración y que todo se cumpla conforme a tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Me dispongo a hacer la oración de fe, como lo establece tu palabra en Romanos 10.8.9.10.11. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así es, Padre. Padre, en el nombre de Jesús me dispongo a hacer la oración de fe. Te pido que toques y prepares los corazones. Amado amigo y hermano, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a morar a mi vida. Te acepto como mi único Señor y suficiente Salvador. Perdóname todos mis pecados cometidos hasta el día de hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, te pido dame la vida eterna e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona renovada y transformada día a día con el conocimiento de tu verdad. Renuncio al mundo, a la carne y a Satanás en el nombre de Jesús. Soy libre y nadie me puede acusar ni señalar para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Aleluya, gloria a Dios Santo, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, cubrimos esta oración en tu preciosa sangre, Padre. Amén y Amén, Señor. Derrama bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor, sobre cada una de las personas, Señor, que llegue a escuchar y ver este video, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que bendigas el canal Mundo Cristiano, Padre. Bendice mi vida también, Padre. Me cubro, cubre mi vida, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Límpiame más y más de mis pecados, Padre, en el todopoderoso en el nombre de Jesús, Señor. Derrama, Señor, bendición sobre cada una de las personas que está escuchando este video, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido también por mi país, por México, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice también, Padre, a la nación de Israel, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.